Bienvenidos al mítico video de subiendo al secto tier 3 en esta cuenta, quédense para más Y empecemos, aquí tenemos seleccionado aquí con este puntito rojo, el puntito mítico para subir a nuestro personaje ¿Qué es necesario para subir a nivel 70? Bueno, aquí antes de subir a esto, estamos desbloqueando el potencial Hay que desbloquear el potencial, que esto se desbloquea, ahí dice, en jefe mundial definitivo o en jefe mundial normal Si no tienen el poder para pasar a un jefe mundial definitivo Pero, ¿cómo se empieza a buscar el potencial? Cuando ya tienen el equipo todo a 4x20 Cuando tienen, por ejemplo, yo tengo a tier 2, ya son nativos tier 2, estos personajes Pero como no lo tengo, a todo el equipo a 4x20, no puedo buscar el potencial Porque a estos personajes se les puede subir el nivel 70 A ver si tengo alguno para que ya vean, no, tengo todo 17, no sé si me va a alcanzar antimateria para subirlo Pero después, bueno, haré otro video para que vean cómo desbloqueamos el potencial de ciertos personajes Para empezar, mejor dicho, cómo buscamos el potencial Para empezar a subirlos Ya empezaron el tema de las brechas, así que voy a grabar rápido Porque hay que meterse a las brechas y ayudar Y aquí tenemos material necesario para subir a un personaje así Los nativos piden 1200 cubos cósmicos Yo tengo 955 porque hace tiempo estoy posponiendo este tier 2 Antes había subido a otro personaje Spiderman si no me equivoco Y estaba pensando en subir a Luna pero Hasta que la suba a tier 2 y suba a nivel 70 y el equipo 4x25 Acuérdense que voy a tener de vuelta todos los materiales Aparte va a pedir los mismos, así que Vamos a la cinemática, para eso vamos a activar El Full HD Y vamos a ver Esta Reaccionando a nuestro sexto tier 3 Ya he visto las cinemáticas Pero bueno, este es mío Es mío nada más No estoy usando otra cuenta Todos los logros como ven en este canal Es muy raro que ponga Puedo poner los hilos del foro Moribun Como es el tier 3 Como se ve el tier 3 La habilidad de tier 3 Pero ahora la voy a tener yo Y bueno, vamos allá Y de paso me va a ayudar para BX Villanos Detonación Que me Strife Da vergüenza A ver Pantalla negra De suspenso Oh, aquí vemos Oh, se ve genial Yuhuuu Y ella Oh, épico, épico Como siempre Se ve genial Me encanta el cinemática que le han hecho Podría ser un poquito más largo Y el tier 3 De bloquea Se aplica enemigos Paraliza un segundo Inflige 35 por daño Desangrado Cada un segundo Elimina la elasticidad 5 segundos Aturdimientos 3 segundos Menos 3% de reducción En toda la defensa Se acumula Menos 80% 10 segundos Se aplica a ti Invencible 7 segundos Le faltaba eso Wow 80% de probabilidad de perforador Con el efecto super madura Barrera Escudo Inmune Todo el daño Invencible 7 segundos Aumenta el daño En 50% Una vez Compartimos En la alianza Y super Épico Logro Desafío Lluimos A ver Que nos dan Por esto A ver Que nos dan 300.000 La verdad Que dan vergüenza Tendría que Danos 80 cristales La verdad No es fácil Subir a un tier 3 Pero bueno Tenemos ahí Nuestro secto Tier 3 Ahí está Compartido Y ahí Nos están saludando En el canal 37 Gracias Saludos Estoy con una sola mano Porque con otra Tengo un micrófono Se me cae el micrófono A ver Voy a Que está siendo Grabado De lo que va a salir En el video Ahí está Espero tu visita Espero De ahí Acuérdense De unirse A esta alianza Que está requiriendo Muchísimos aliados Y la verdad Que es muy buena Vamos a ver Vamos a ver De ahí Vengo En el progreso De los logros Que tienen que ir subiendo Él por ejemplo Tiene que subir Nivel 70 Y así Vamos a la alianza Y la voy a promocionar Porque la verdad Que se lo merece Y vamos a probar De paso A magneto Tiro 3 Matanza master Está en el puesto 200 De la conquista Así que Estamos aquí Por el reto Después Ahí está Ha quedado En el puesto 232 De la conquista Si quieren Inicia una alianza Competitiva En conquista Aquí tienen Grupo de messenger Matanza master Todo junto Acuérdense Poner El acento En la Última Y La verdad Que Es una alianza Hermosa Son muy buenos Muy buena onda Es un buen ambiente Lo que tiene Es que Bueno Hace falta Gente activa Por eso Ha estado Ahora Sufriendo un poco En la conquista Así que Son 10 activos Según lo que Estaba diciendo Carl Y Porque ahí Estuve charlando Con él Y bueno Así que Promocionando la alianza Donde estoy ahora Y vamos a probar A nuestro magneto Tiro 3 En alguna Vamos a ir Contra Vamos a ir Contra La misión En manual Obviamente Porque no me gusta Probarlo contra Odín Ni nada De eso Porque Ahí mucho No se prueba El potencial Del personaje Pero vamos a Vamos a ir Contra Odín Vamos a potenciarlo El tema Es que es Villano Y no tengo Casi Potencia Para él Pero vamos a Potenciarlo Vamos a potenciarlo De esta manera Como ella Da 55% Del Contra Tipo Varón Y los Dienes Tipo Varón Y se aplica A todos Los aliados No hay Restricción Entonces vamos a ponerlo así Vamos a poner A Ulises Cloud Porque van a ver Que potencia El daño crítico Ulises Ulises Donde estás No te descuendas De mi Ven aquí Vamos aquí Con la habilidad Se aplica A ti Aumenta Una esquiva Pero aquí Una pasiva Esta Se aplica A todos los aliados Aumenta el daño crítico En 30% Importante Tener en cuenta Porque esto va a aumentar Aquí El daño crítico Tiene una defensa Me falta un poco Mejorar el Logurus Aquí le voy a responder Tener Disculpen Ahí estaba comentando Ganando suscriptores Hasta cuando grabo video Bueno vamos Clasificación 11.545 Hay que seguir subiendo El conjunto Lo bueno es que Tengo el mejor conjunto El Turbo Así que vamos a subir Ese conjunto El aumento El daño 160% Más 50% Obviamente Le va un CP De energía A él Vieron que Mortal 117 Estaba haciendo Un millón y algo Con él Así que Va a ayudar en eso Vamos a ir contra Odín Vamos a probarlo Esta vez Después Vamos a probarlo Contra Thanos A ver Que sale de esto No olviden de suscribirse Apoyar Este torneo Hermoso Que estamos haciendo Lindo Precioso Bello Que estamos haciendo Entre The Generations Games Y Inmortal 117 Y vamos a probar Ese pasivo De tier 2 Pasivo de tier 3 Esa habilidad Ahí está Es épica La verdad Que es Legendaria Mítica Me dejo Sacar el auto Para que no me esté Usando la habilidad De tier 3 No sé por qué Se recuperó la vida ¿Vieron que se recuperó La vida? Ah Por las cosas Que van rompiendo Que se la voy a dejar Para Odin Esa habilidad De tier 3 Listo Vamos allá Ya está listo Vamos a enfrentar Activa el escudo Aunque me da Invencible Apenas un cd Me da el pedo Odin Ven aquí Listo Odin Derrotadito La verdad que Facilísimo Con la habilidad De tier 3 Empezó Se aumentó Creo que se Debloqueó El Obelisco Extremo Con el aumento El 160% Y más el 50% Aumento de daño Tenemos un 200 Si 210 Si hubiera tenido Ese pedo de energía Creo que antes De que se hubiera Así Se elevara Lo derrotaba Ahora vamos Contra Thanos Ahí tienen Magneto Si quieren Quieren pasar La misión de historia Y le gusta Magneto Bueno Páyanse con todo Contra Magneto Que él se va a pasar Todas las misiones Como ven Yo tengo el capítulo Desbloqueado Al 100% Tengo todo Por eso También tengo Blue Marvel Que estoy haciendo 13 Listo Está súper potenciado Así que No lo pondría solo Para que no sufra Aparte Para que sea más Trantenido el video Y ven el liderazgo Que es lo que hacen Ciertas pasivas A veces no De categoría 2 Ahí ven una pasiva Que está oculta Que aumenta El 30% Del daño Y vamos Contra Magneto Como es el Magneto De eso Que usa De esos portales Espera Que uso la habilidad Ahí está Listo Genial Magneto Tier 3 Listo 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 Bien En 25 segundos Bueno Lo voy a poner De avatar Y así nos despedimos Con este video Nos vamos Despidiendo No olviden De suscribirse Ponerle like Para Seguir Al tanto De cada Video que estamos Subiendo En este canal Que crece Día a día Se vuelve Prácticamente Mítico Va a pasar A legendario A mítico Ya a este canal 6 tier 3 Más de 90 Tier 2 Y cada día ¿Dónde estás Magneto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Ah y decir También Que ya Prácticamente Tengo Tier 2 Solamente Me falta El vale Apenas La suba A ver A ver ¿Dónde estás? Aquí estás Ahí todos Un saludo Para todos Los que están Felicitando Vamos a ver A ver Si me acompaña La Ultra mejor A 13 veces Bueno Ya estamos Casi cerca Tenemos el equipo 20 Este está A 19 Y ya Este prácticamente Está a 20 Así que Nos vemos En otro Video No olviden Pasarse Por la Otro Checar Los Videos Anteriores Aquí Ya Falta poco Para que se estrene Este episodio De Fable De los Chapters Ya se subió El de Torneo Youtuber Día Libre Así que Aponen Los videos No olviden De mandar Sus capturas A la Fanpage Para Que yo Los pueda Anotar Y nos Vemos Chau Chau Bendiciones Buen día Y buen Fin de Semana Chau 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 ¡Suscríbete!